Dios es una película que trata acerca de la crisis de la Iglesia Católica en Chile, tomando como contexto la visita del Papa Francisco, invitando al espectador a poder hacer un viaje con los recovecos que una visita así genera, invitando a reflexionar con humor y a veces también con drama, digamos los distintos fenómenos que desatan también las distintas tensiones que desatan una visita de este tipo. Gracias por ver el video.